Bueno, estaba claro que el primer epílogo de la temporada lo tenía que poner un chaval de Burgasot, un chaval del pueblo, el único que ahora mismo ahí está en la primera plantilla. Javi Santos es protagonista, tanto del gol que certifica matemáticamente la promoción, como de seguir aumentando la racha de partidos y batidos fuera de casa, superando ya el año y los han rocas el mes. Javi, lo primero, felicidades y por toda la temporada, por el partido de hoy. Partido duro, ¿verdad? Sí, partido duro. Nada, hoy ya hemos empezado, nos han empezado las cosas en contra, pero nada, nos tiene que remar y al final hemos sacado un empate, bueno. Hoy era el típico partido que nos parecía que no salía nada, hasta que el partido me ha llegado el minuto 85 y la ha jugado. Ahí está y hemos tenido ocasiones, pero nada, no ha querido entrar hasta el minuto 80. Bueno, al final, también lo comentábamos en la entrevista de la semana pasada, no esperaba jugar tanto, te has convertido en un protagonista de esta temporada. De cierto, ya se lo conocía al compañero que no esperaba jugar tanto, pero trabajo de día a día y con el trabajo. De hecho, el sitio en el 11 era la tres años que me confía en mí y pasao, pasao, vamos adelante. Ahora ya tenéis que motivaros todos para afrontar estos seis partidos con la competitividad necesaria para alcanzar la promoción. Sí, estos seis partidos es una final porque hay que prepararnos para la promoción y nada, aquí no hay amistosos ni nada, todo cuenta para la promoción y llegar fuertes. Javi, pues nada, muchas gracias en nombre de nosotros, de todo el pueblo de Burgasso, de Burgasso, y seguir así. Gracias a vosotros por estar cada día y anulando y lo que no lo mismo, seguirnos. Bueno, empate a uno al final del partido en el Perdiguer frente al Barrio del Cristo. Ese empate nos otorga matemáticamente ya la posibilidad de jugar en la promoción. Lo primero, Ángel, enhorabuena por el objetivo alcanzado y por el punto trabajado, ¿verdad? Bueno, sí, enhorabuena a todos los jugadores, que son los que corren y los que nos han dado esto. Nos han dado el conseguir el primer objetivo, que era meternos en la promoción. Y bueno, y sí, la verdad es que ha sido un punto muy sudado, muy trabajado y muy duro de conseguir. Porque al final, el objetivo es intentar ganar el partido, no hemos podido. La verdad es que no hemos estado bien, el rival ya ha estado muy bien, se ha añadido que el rival hoy ha estado muy bien. Y bueno, la verdad es que el punto, pues, visto lo visto, sabe bien. Sí, bueno, sobre todo en la segunda partida con el rival, el otro lado atrás, fue una práctica ya directamente a la tarde, con los cambios de salva, un central, y aún así complicado, complicado, y hasta el último momento no se ha podido sacar nada. Sí, es un campo difícil, un campo con pocos espacios, ellos, en un barrio lo teníamos claro, ¿no? Y en línea rápida, nos ha dejado un fuerte un poco, intentaban que no hubiéramos un nivel de pase por dentro y lo han hecho muy bien. Yo creo que ya ha sido la tónica y al final, incluso, en el programa de Magentaria, pues se ha llevado a ser difícil, pero sí, 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 y que, bueno, al buscar acciones más directas, pues, igual a ser todas buenas, ¿no? Lo que va a costar también, al final, que nos dio suerte, en alguna acción, con Javi y yo creo que el resultado es justo, ¿no? La parte de la partida, más que ellos, pensan, están cerrados, se han dejado una contra y nosotros, pues, te han ido mal a salir de peligro, ¿no? Pero, bueno, al final es un punto que sabe gloria, después de no hacer un buen partido, que nos da la promoción, y ahora sí, bueno, yo creo que el equipo tiene que estar ya con todos los sentidos puestos en llevar con el trabajo, lo que es importante, que es dentro de la persona de la competencia. Es jornada general, y ahora la labor psicológica, aparte de la física y tal, para afrontar los resultados. Sí, hay que, el equipo tiene que llegar preparado, confianza, a todo el nivel, a nivel táctico, a nivel físico, a nivel mental, a nivel incésimo. Creo que es muy importante que el equipo se lo crea, y a partir de ahí, ya no me confiere de que va a ser muy difícil, porque la promoción es agregada de jugadores, y, bueno, lo primero es llegar nosotros a un nivel alto, a nuestro mejor nivel, ¿no? Y a partir de ahí, pues, esta vez tenemos un poquito de suerte cuando afrontemos esas ganadoras, y sí, su confianza máxima. Hola, Ger, muchas gracias. Enhorabuena a jugadores por Fútbol Técnica de todo el mundo. De adelante. Muchas gracias a vosotros también. Gracias, hasta luego.